Es cierto que la mujer es mujer cada vez más en el hermoso compás de querer estar y ser. Pasan siglos y en la historia otras claves se puntean y los tiempos alborean movimientos de otra noria. Atrás se quede la escoria de la agresión machotera. La mujer es primavera y su amor combate y canta. Y esta mujer se levanta para gritar ¡Más madera! Madera de reciedumbre, de justicia y de igualdad. Madera de libertad sin podrida servidumbre. La mujer quiere otra lumbre, sin leyes con ventoseo, de un mundo egoísta y feo de trinconeo y fuerza bruta. La mujer quiere otra ruta, con otro sano ajetreo. Esta mujer no es santita, ni sexo puesto en bandeja, ni paridora coneja, ni agazapada gatita, ni apestosa ni maldita, aunque el guión lo requiera, ni es muñequita, ni fiera. Es mujer, una persona que es ciudadana y compañera. La mujer valiente y cuerda, sabe defender lo suyo y ser mujer con orgullo y nunca un cero a la izquierda. Bravo, bravo, bravo.